Bienvenidos a Farmers Dynasty Y hoy amigos vamos a tener los huevos, la leche y las pacas de paja Primero tenemos que ir a comprar vacas porque tenemos el establo completamente vacío Hay que llenarlo de vacas y pues vamonos directamente a gastarnos el dinero de la cosecha Para eso tenemos aquí una tienda donde nos venden semillas, donde nos venden fertilizantes Nos venden muchas cosas relacionadas con la agricultura Y vamos a ver directamente los dos animales que podemos obtener en esta tienda Miren aquí podemos comprar también gallinas y podemos comprar vacas Entonces vamos a ver para cuantas vacas nos alcanza Miren, nos cuestan 500 euros las vacas y únicamente tenemos 4,500 Nos alcanzaría para 9 pero no amigos, únicamente vamos a comprar 6 Y tenemos por acá el alimento ¿Cuánto, cuánto compramos? ¿Cuánto, cuánto, cuánto amigos? ¿Cuántos kilos? Compramos media tonelada, 509 Sí, yo creo que con eso es suficiente amigos, no vamos a comprar más Ok, ya tenemos las vacas, ya tenemos el alimento, le compramos media tonelada de alimento Yo pienso que compramos demasiado pero bueno Y ahora tenemos que ir por lo que es el implemento para hacer las pacas de paja Y por acá vamos a conocer a una persona Ese empacador está disponible para servirme, ok Ah, qué rayos, igual me voy a ir de este lugar Venda, sabes, me mudo al mar Ah, ya se va este amigo, ya deja de ser granjero, se va a ir al mar Y a ver que, de qué forma nos vamos a poder hacer con la empacadora Entonces, ¿Cuánto dinero? Uf, quiere dinero amigos, eso no me gusta ¿Por qué? Porque no tengo mucho dinero Entonces, mejor que sea algún trabajo por hacer Si tú lo dices, supongo que si restauras esos graneros Obtendré más dinero Ok, va a ser algo de restaurar amigos Pero no se preocupen Le vamos a dar muy rápida la velocidad Digamos que vamos a omitir toda la parte de reparar Ya hemos visto cómo reparamos diferentes edificios Diferentes graneros Diferentes establos Y vamos a darle Pa, 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 terminamos amigos, ya Nada más vamos a reparar esta madera Adelantamos como 3 kilómetros de distancia Y ya, terminamos Misión actualizada Tarea de Calvin Miren, Calvin se va para el mar Por lo menos que nos deje ese empacador Nosotros sí vamos a seguir siendo granjeros ¿Dónde está Calvin? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No lo veo Ah, quedó de este lado Miren, ya casi se hace de noche, ¿verdad? A ver, amigo Todo hecho, ya Terminamos amigos, ya Como acordamos Puedes llevarte el empacador Ya tenemos esa empacadora Gracias, nos vemos Ya se va nuestro amigo al mar, miren No en mucho tiempo Ah, miren, ya se va Probablemente a lo mejor le podemos comprar la granja después cuando avancemos mucho Es probable Sí, puede ser Porque si él ya se va Y yo me voy a quedar aquí Entonces, felicidades Te ganaste la empacadora de Eno Muy bien, amigos Sí, vamos a ver si la podemos enganchar con la camioneta Con esta pica pequeña Es lo malo Creo que no se enganchan Yo quisiera que se enganchara para ya llevármela de una vez Pero vamos a hacer el intento Ay, Calvin Quítate de ahí Me vas a... Ay, me estorbas Me estorbas para hacer la maniobra Vean Calvin estorbando Misión completa Tarea de Calvin Ok, recibiste Más 100 puntos Perfecto Pero no quiero puntos ahorita Quiero enganchar esto y ya llevármelo No, no se va a poder, amigos A ver Un último intento Centrando bien el enganche Uy, ya me pasé para el lado izquierdo Ahí está Aquí está centrado Perfecto No, amigos No se va a poder No se puede ¿Por qué diablos no engancha la camioneta a los implementos, amigos? Ya es noche Vámonos a dormir Ya tenemos que ir a dormir Venga No se vaya a meter aquí el lobo Los coyotes Tenemos que cerrar todo También esta la cerramos Y nos... No, ok Esto no se puede hacer aquí No se puede hacer esto como en MySomercar, amigos De que cierro la puerta Y me alcanzo a meter antes de que cierre Ok, vámonos hasta nuestro lugar de descanso Por aquí tenemos nuestra recámara Abrimos Y le vamos a dar descansar con... Uy, le di... Me equivoqué Le di descansar una semana Bájale Si le di descansar una semana Ya me fui Una semana de descanso, amigos No inventen A ver qué pasa Bueno, ya Tenemos un nuevo día, amigos Y vámonos directamente Ah, miren Ya nos están diciendo que hay que ordeñar las vacas Claro que sí las vamos a ordeñar las vacas Pero primero tenemos que ir Estás bien descansado Y te sientes fuerte De nuevo Ok, ya tenemos una... Un nivel de descanso muy, muy grande Imagínense Siete días descansando No puede ser Entonces Vámonos directamente Hacia donde esté el gallinero Vamos a recolectar los huevos A ver si Estas gallinas pusieron Una gran cantidad, amigos ¿Cuántos vamos a recolectar? No lo sabemos Pero yo espero recolectar mucha cantidad Ajale Este está vacío ¿Saben qué podemos hacer? Vamos a comprar más gallinas seguramente Sí, más adelante vamos a comprar más gallinas Porque vean No recogemos tantos Ahí está Recogemos ya estos más Más tres Digamos que cada nido tiene como tres huevos Miren Este tiene cuántos No, este tiene dos Pero se va como de dos y tres Dos y tres Eso es bueno De este lado ya no tenemos ninguna Y entonces Vámonos para el otro lado, amigos Miren Este todavía lo tenemos libre Ahí no ponen nada Pero de este lado sí Han puesto Vamos a recoger el de este Son dos El otro lugar ¿Cuántos son aquí, amigos? Son otros dos Y de este lado Aquí se ve como que son tres, ¿verdad? ¡Wow! Ahí ya es mayor cantidad Acá son tres también Y de este lado son otros tres Y tres Únicamente nos quedan dos lugares Donde tenemos tres huevos en cada uno Ajale, ajale Atínale, atínale Checamos, amigos Una revisión visual De que no haya quedado ninguno Ok, no quedó nada Y entonces, amigos Vámonos directamente Al inventario Tenemos que dejar todos los huevos En la parte del sótano Donde tenemos Nuestra pequeña A la cena Pero miren Aquí tenemos leche Que desayunamos de una vez A ver, vámonos De una vez Desayunamos leche Desayunamos Sopa picante Y Nos aventamos Un huevo O dos Dos huevos Ya con eso Correcto Ya desayunamos Miren, aprovechando que venimos a recoger huevos Hemos desayunado, amigos Y nos vamos directamente al inventario Para dejar esto Que tenemos todavía que ir con las vacas Hay que ordeñarlas Es hacia abajo Y aquí ya podemos administrar el inventario Miren por acá La despensa Ok Es la despensa Tenemos 70 huevos Wow Que cantidad Entonces vamos a moverlo a la despensa Y todos esos huevos Los tenemos que mover para este lado Oigan Y si los vamos a vender Si nos dará mucho dinero por esto Mmm No lo sabemos Puede ser que si No estaría mal ir a vender Eh Parte del inventario que ya tenemos Yo creo que si Más adelante Vamos a tener que ir a vender esto Y Ya tenemos, amigos Ya está bien Ahora vamos a cargar un poco Nuestro inventario De este lado La despensa ya quedó bien Pero nos vamos a llevar algo Por si nos da hambre Porque ya ven De repente A nuestro personaje Le surge una hambre Endemoniada Y tenemos que Tomar alimentos Y ahora si amigos Vámonos directamente Con las vacas Como diablos las vamos a alimentar Como diablos las vamos a ordeñar ¿Dónde está la salida? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Ah, está de este lado Ok Se me pierde la salida Y miren Este es el establo Ya debemos de tener vacas Ya listas para ser ordeñadas A ver, abrimos Wow Ya tenemos Ahí están nuestras seis vacas Vamos a cerrar, amigos No se vayan a salir estas vacas Y luego vamos a estar correteándolas Por toda la granja Mejor no Ya las dejamos Y miren Aquí están todas las vacas A ver Vamos a ordeñar primero Esta Si está comiendo Aguas, aguas Vamos a ordeñarlas, amigos ¿Quién sabe ordeñar vacas En la vida real? Que levante la mano Yo ya la levanté Yo sí sé ordeñar vacas En la vida real Bueno, sabía Ya tiene muchos años Que no ordeño Pero sí sabía En su momento Sí ordeñaba vacas Y vamos ahora Con esta Venga, venga Ahora más producción Únicamente nos ponen Como barricas ¿Verdad? Nos pone más una barrica Cada vaca entonces Da una barrica ¿Verdad? A ver, miren Más uno Es una barrica A ver, vamos a ordeñar Ahora esta ¿Cómo? ¿Se va a sentar? Ahí no se puede ordeñar El juego dice que sí Ah, carajo Miren, sí se puede En el juego sí se puede Pero pues en la vida real Se siente Y ya no se puede ordeñar A ver, vamos a ordeñar Ahora sentada esta vaca Miren, sí se puede Sí se puede ordeñar Ok, ok, ok Entonces si se puede Vamos ahora con la siguiente Amigos Vamos a ordeñar ya Todas las vacas Únicamente nos hacen falta Dos Ahí está Venga, venga, venga Venga Ordeñamos también Esta vaca Ahí ya tenemos Toda la producción Y más uno de leche Y si fueron seis Pues debemos de tener Más seis de leche Venga, venga, venga Ordeñamos esta Miren, ya se sentó No puede ser Se ha sentado amigos Y ya tenemos los huevos Ya tenemos la leche Y ahora es tiempo amigos De hacer el alimento Para las vacas Tenemos que hacer las pacas Las pacas Pacas Forty Queen De las pacas ¿Dónde diablos Las vamos a poner? Pues bueno amigos Vámonos directamente Con lo que es ya La empacadora Acá estamos con nuestro amigo Calvin Tuvimos que traer el tractor Para llevarnos Esta empacadora Pero ¿Por qué diablos Está ahí Nada más está estorbando Calvin Ahí para enganchar esto amigos Bueno, ya la tenemos Y vámonos directamente Para trabajar Esta empacadora A ver si funciona No vaya a ser Que la tengamos que reparar O hacer alguna modificación Yo espero que no Y funcionará Como Farming Simulator A ver Vamos a checar A ver si es cierto Que funciona Lo único malo amigos Que tenemos De la máquina de trillar Que no hizo como unas filas Vean Dejó como pequeños Apilos Pequeñas concentraciones Ahí de De paja Entonces Pues vamos a meter Esta cosa Aquí miren Aquí ya tenemos Nuestra primer línea Vamos a encenderla Correcto Y tal parecer Que ya está trabajando Si miren Ya está trabajando Y pues vámonos Directamente A ver cuántas pacas Alcanzamos a hacer Con esta máquina Ahí Ahí Si Si les va haciendo Miren Si les va haciendo A un lado Se ve como se van formando Y ya cuando tiene suficiente Nos vamos hasta el fondo De la tierra Hasta este fondo De la parcela Si vámonos derecho Si se ve como las va haciendo Amigos Y de repente Las expulsa Poc Ahí va Ya va a expulsar otra Ya tenemos dos pacas Pues tal parecer Que la producción Si va a ser De gran cantidad Eso me alegra Y ahora vamos a girar Nos damos la vuelta Amigos Tenemos que hacer El regreso A carajo Reversa 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 Amigos Reversa Nos metemos aquí A ver A ver A ver A ver A ver Donde nos vamos a meter Aquí en esta Pues ya vamos a meternos En la segunda O en la tercera Ya de una vez Ya no nos hacemos Tantas maniobras Para atrás A ver ¿En cuándo nos vamos a meter? Segunda o tercera ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? O nos metemos en la primera Para llevar un orden Pues vámonos hasta la primera Ya En esta nos metemos Que se va a convertir Acá como en la tercera fila O en la cuarta Pero si ya lo estamos haciendo bien Y tal parecer Que miren A la izquierda Ya se ve una paca Ahí está una paca Y tenemos otra paca Al inicio Si es esta Si Wow Si tiene buena producción Nada más que Como no están bien las líneas Cuesta un poco de trabajo Identificarlas Ese es el único pero Que le pongo a esto Miren Teníamos producto Hasta muy fuera De la parcela Y ahora nos vamos a meter Por este lado Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desaparece el producto ¿No? Que no se desaparezca amigos Y aquí ya nos vamos a meter Otra vez Y esto lo tenemos que hacer Muchas veces Hasta completar Toda la producción De las pacas de paja Ya tenemos una Avanzamos amigos Miren ya casi completamos Y podemos ver Ya como se ven En el horizonte Las pacas de paja Que hemos hecho Bastante la producción Me alegra tanto Que estemos sacando Una buena cantidad Nos vamos a meter Otra vez Por acá Tenemos otros apilos Ahí está Venga 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 Ahí está Nada más hay que centrar bien La empacadora Y ahí ya arroja Otra paca más Y hemos terminado Con esto amigos Ya la última fila Que tenemos que hacer Con esta empacadora A ver Venga por acá Ya tenemos amigos Terminamos Terminamos Únicamente vamos a hacer Estos apilitos Miren que quedaron Por acá por donde está La máquina de trillar También quedó otro Vamos a hacerlo Miren Ahí está Recogemos este producto Y al final Creo que también quedó otro ¿Verdad? Por acá Dejamos Si se ve O no se ve Miren por acá Dejamos otro apilo Ya Ya lo hacemos Y terminamos amigos Ya Hemos terminado Con esto Ahora tenemos que ir Por el remolque Para meter Todas las Pacas de paja Las tenemos que Llevar En un remolque Especializado Amigos Y ese remolque Especializado Lo tenemos acá Por donde está El silo Por ahí Creo que está ¿Verdad? Entonces ahora Si tenemos que ir Por ese remolque Recuerdan que también Obtuvimos ese remolque Haciendo algunos trabajos Reparando algunos graneros Reparando Algunos establos Entonces Es momento ya De desquitar Todo lo que hemos Hecho de trabajo Miren Este lo vamos a poner Por aquí a un lado Del remolque de granos Que ese ya lo ocupamos Y ahora si amigos Vamos a enganchar Lo que es el remolque Para poner Todas las pacas De paja ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues es el que no es El que no tiene Como el tambo ¿No? El que no tiene El contenedor Venga Vámonos para atrás Con cuidado Con cuidado Oh Está mucho Hacia la derecha Ahí está Ya lo doblamos Amigos Enganchamos Un poquito más Para atrás Un poquito más Para atrás Para que nos dé La opción Para enganchar Aún no aparece La opción Para enganchar Pero aquí Ya Hemos enganchado Amigos Y ahora si Tenemos que Ir a recoger Todas las pacas Que hemos sacado En la producción Del trigo Ahí estaba el trigo Entonces Vámonos directamente Que este va a ser El alimento De las vacas Amigos Y miren Compramos Híjole Compramos alimento Para vacas Pero vean Ya tenemos alimento Para vacas Pero yo creí Que no se suben Esto no es automático ¿Verdad? No se sube Amigos No se sube Vamos a Instalarle un mod Para que se suba No se sube Amigos Entonces vamos a Poner un andamio No, no se crean Cuales andamios Ni que nada A ver Cómo va a ser esto Ok Subimos Y La vamos a ¿Va a ser esto manual? ¡Eh! Si va a ser manual Amigos Tenemos que subirla Una por una Bueno Así está Una por una Tenemos que subir Esto va a ser Un poco más tardado De lo que yo hubiese Creído Pero pues bueno Ya tenemos la capacidad Tres No tenemos ninguna Paca aquí cercana Entonces vamos a Tener que hacer Ese trabajo Acercamos el tractor Junto con el remolque Hacia una zona Donde esté Una gran concentración De pacas Nos bajamos Y empezamos a subir ¡Ah carajo! Se bajó en movimiento Aquí tomamos una ¿Dónde está el remolque? ¿Dónde está el trailer? Amigos Y aquí ya colocamos otra Vamos a ver Cuántas Cuántas pacas Le caben en la parte de abajo Van a ser seis Seguramente Tres de cada lado Amigos Ya tenemos cinco Vámonos por la última Y ya Y ahora la interrogante ¿Cuántos niveles Tendrá esto? Amigos ¿Cuántos niveles? Ya vemos que tenemos Uno Dos Tres Adelantamos Ya tenemos casi Completo El nivel En algún punto Nos debe decir Que ya está lleno Este camino ya está lleno Ok Ya lo llenamos Amigos Y esta es la capacidad Total que tenemos Con el remolque Para las pacas De paja Miren Todas estas le caben Perfecto amigos Ahora sí Vámonos directamente A descargar esto Y nos vamos Hacia el granero Ahí tenemos que dejar Todas estas pacas ¿Dónde están las pacas? ¿Dónde están las pacas? Miren ¿Cuántas llevamos ahí? A ver Vamos a ver Si llevamos 6 Más 9 15 Más 4 19 Más 1 Creo que son como 20 amigos Si son 20 amigos Porque abajo serán 3, 6 Y arriba son 9 Son 15 Yo digo que son 19 ¿Ustedes cuántas dicen? Y aquí tenemos Que descargar amigos Una a una Pero ¿Dónde vamos a poner esto? Miren Supongo que va a ser así Tomamos Y las vamos a descargar Por acá Por este lado Ok Así va a ser este show Amigos Vamos a tener que descargar Aquí las pacas Ahí está Otra paca Y así Una por una Imagínense Pues así es esto Miren Aquí no hay montacargas Aquí no Aquí no podemos Aquí no hay tanta tecnología Tan avanzada Como en farming Miren Aquí si somos Somos granjeros Pero con Poca tecnología Por así decirlo Y vámonos Con el último Amigos Ya llevamos Dos remolques Miren Dos remolques Y se va a llenar El camión Otra vez Ahí está Este camión Ya está lleno Ya no le cabe Amigos Entonces Ah no Si si estaba lleno No si estaba lleno No si le ocupo A ver Bajar Ahí está Otra más El camión está lleno Ahora si ya nos apareció El camión ya está lleno Entonces Pues vamos a dejar Esta por acá Ya Ni modo El camión está lleno Esta ya no se puede ir Y vámonos directamente Otra vez a descargar Ok Se arranca el tractor Amigos Miren El tractor está todo sucio ¿No venderán una karcher Por aquí? ¿O lo meto al lago Para lavarlo? ¿Cómo se lavará esto? Vean Ese tractor ya Está completamente sucio Pero ya tiene rato Que lo mantenemos sucio ¿Cómo diablos? Vamos a ver Si hay una karcher Para ponerla por acá No verdad Eso no es farming No es farming simulator De repente Si No deja uno De comparar los juegos No se escapa Uno de las comparaciones Pero este juego Está bueno Vamos ahora Hacia ¿Dónde? ¿A dónde amigos? ¿A dónde? Tenemos que meternos Otra vez por acá Miren Maniobras simulator Para meternos Hasta el fondo Y descargamos aquí Ya tenemos todas esas pacas Ahí en el piso Amigos Ya No, no, no Espérate, espérate No le des tanto para adelante Ahí está un implemento Lo vamos a alterar Así es que Ahora sí Vamos a poner Una paca Y vamos a descargar Todo amigos Tenemos que descargar aquí Vamos a llenar No, bueno No vamos a llenar todo Pero Hasta donde tope Vaya Los dos Tenemos dos Son como dos y medio Creo Si son como dos No, me quedaban ¿Cuántas pacas allá quedaron? Quedaron como tres o cuatro pacas De aquel lado Entonces Vamos a terminar con esto De descargar Vamos a ir por ellas Y nos vamos a llevar Una parte amigos Nos vamos a llevar una parte Para Ya tenemos esto bien Ok ¿Qué les parece si nos llevamos una parte Para alimentar las vacas? Porque si No nos vamos a Almacenar todo De una vez vamos a hacer la prueba Para alimentarlas Para dejar estos en el granero Y vámonos Ahora sí amigos No vamos de frente No Tenemos que salir de reversa Y lo malo Lo que tenemos ahí Un dolly Entonces Vamos a practicar por aquí Reversa con dolly Reversa con dolly Ay el techo El techo El techo amigos Miren Ahí va la reversa con dolly Vamos a corregir para adelante Dos para atrás Uno para adelante Dos para atrás Uno para adelante Ahí está Ahí está Ya lo tenemos amigos Ya lo tenemos Ya nos salimos Ya Ya estamos fuera Y ahora sí Vámonos Ahora tenemos que alimentar A las vacas amigos Y vamos a ver Si esto funciona Bueno ya nos metimos Con todo Con todo Y el tractor El remolque A esta zona ya Del establo A ver venga Miren Ahí están las vacas echadas Y ahora sí amigos Vamos a la hora de la verdad A ver si se puede consumir esto A ver vamos a ponerlo Por acá Al frente Mmm Pues no hace nada Como que Ah sí Bajarla para acá A ver Ahí está Ya se desapareció Eh no Alimento para vacas Doscientos kilogramos Doscientos kilogramos Y nosotros compramos Como quinientos Y nos costó Como quinientos euros Entonces Esto habrá que investigar Si esto se vende Porque vean Si está caro Doscientos Doscientos kilogramos Es un buen Es un buen alimento Eh ya Con ese alimento Va a tener para un buen rato Seguramente las vacas A ver más Vamos a colocar por aquí otra Ahí está Que se desaparezca amigos Y alimentamos a las vacas Con otra paca Otra paca Otra paca A ver esta se la vamos a dejar caer Por acá Ahí está Ya Alimentamos a las vacas Otros doscientos kilogramos Y a ver Vamos a poner la última Por acá O le ponemos más pacas ¿Cuántas pacas? ¿Cuántas pacas? Una más Una más O ya es la última Vamos a colocarle No Ya nos vamos amigos Ya mejor vámonos O le colocamos la última Y nos vamos por acá Ahí está La última Y nos vamos amigos Y ahora si nos despedimos Esto fue Farmers Dynasty Adiós amigos Adiós amigos